Los israelitas empezaron a adorar a otros dioses. Dios hizo que perdieran las batallas y que fueran esclavos de otras naciones. Los israelitas estaban de esclavos en un país llamado Madian. Dios envió un ángel a un hombre llamado Gedeón. Le dijo a Gedeón que la única manera de vencer a los madianitas era enviar un número pequeño de soldados, solo 300. Así que a mitad de la noche, los 300 soldados hicieron pedazos los cántaros en los que llevaban antorchas. Al oír esto, los madianitas se confundieron y aterrorizaron tanto que empezaron a matarse entre ellos. Pero cuando Gedeón murió, los israelitas volvieron a sus malos caminos y fueron capturados por los filisteos. Dios envió otro juez llamado Sansón. Los líderes de los filisteos le tenían miedo debido a su increíble fuerza. Ellos sabían que Sansón se había enamorado de una mujer llamada Dalila, así que le pagaron para saber el secreto detrás de su fuerza sobrenatural. Dalila dejó entrar a los líderes a su habitación y le cortaron el cabello. Como Sansón ya no tenía fuerza, los filisteos le sacaron los ojos y lo encarcelaron. El cabello le volvió a crecer y su fuerza regresó. Fue entonces cuando lo sacaron de la prisión para que divirtiera a los filisteos en el palacio. Sansón puso las manos en las columnas y las empujó hasta que el techo del palacio se vino abajo. Mató a los filisteos y a sí mismo. El patrón de desobediencia de Israel continuó. Y Dios debió buscar por fuera de Israel a alguien que siguiera sus caminos. Había un hombre llamado Elimelech y su esposa Noemí que vivían en Israel en la época de los jueces. Debido a una escasez de comida en Israel, se mudaron a un país extranjero llamado Moab. Elimelech y Noemí criaron dos hijos. Cuando crecieron, se casaron con mujeres de Moab. Pero tristemente, el esposo y los hijos de Noemí murieron. Y ella quedó sola con sus dos nueras. Ella les dijo que regresaría a Israel, que debían irse con sus familias. Pero una de las mujeres, Ruth, se rehusó a dejar a Noemí. Ella le dijo, iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Noemí y Ruth se devolvieron a Israel para empezar una nueva vida. Un día Ruth fue al campo a recoger las espigas que los cegadores dejaban. Ella no sabía que el dueño del campo era Boaz, un pariente de Noemí. Boaz fue amable con ella y le dijo que fuera a su campo a buscar comida cuando quisiera. Noemí estaba envejeciendo, así que se le ocurrió un plan para que Ruth tuviera quien le proveyera cuando ella muriera. Le sugirió a Ruth que entrara sigilosamente a la habitación de Boaz mientras él dormía, que le destapara los pies y le pidiera que se hiciera cargo de ella. Ruth siguió el consejo de Noemí, destapó los pies de Boaz y se acostó al lado de él. En la mitad de la noche, él despertó sobresaltado. Ruth le pidió que se hiciera cargo de ella y la protegiera. Él respondió que primero debía comprar la tierra donde ella vivía para que tuviera el derecho de casarse con ella. Así que Boaz reunió a los líderes de su pueblo y les pidió permiso para comprar la tierra. Los líderes le dieron permiso y le pidieron a Dios que ayudara a Ruth a ser una estupenda esposa. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed, que pronto se convertiría en el abuelo de uno de los mayores líderes que Israel conocería.